21.5 millones de dólares es el total de depósitos que mantienen los ecuatorianos en el sector financiero popular y solidario. La supervisión basada en riesgos fortalece al sector. El compromiso de las CEMS con la transparencia y la inclusión financiera guían a las entidades hacia un futuro más seguro. A través de alianzas estratégicas fortalecemos al sector, favoreciendo el cumplimiento efectivo de los derechos de sus socios. Las jornadas de supervisión son una oportunidad para acceder a nuevos conocimientos. Generamos inclusión. Creamos sostenibilidad.